Voy a leerle la siguiente noticia. Miren lo que dice, lo que vamos a seguir con Sánchez. Dice, exclusiva, el gobierno pagó a Twitter España en campañas de promoción tras la consecución de objetivos de censura. Dice, el gabinete de la presidencia Pedro Sánchez interactuaba por e-mail con frecuencia por la dirección comercial de Twitter España señalando cuentas y tweets que en opinión del equipo de Sánchez generaban desinformación. Los objetivos de reportes y eliminación de contenidos precedían en al menos tres ocasiones reuniones para el cierre de grandes acuerdos de publicidad, tanto institucionales como del propio Partido Socialista Obrero Español, incluso fuera del periodo de campaña electoral. El intercambio de censura por fondos públicos ocurrió también en otros países como en Estados Unidos. Muy rápido, señor Farego. No, pues imagínese, las armas ahora son las armas que tiene ahora mismo cualquier tipo de gobierno y si les pones en su poder, la capacidad de poder maniobrar este tipo de medios de comunicación, pues tienen conseguido mucho, mucho más que antiguamente. Todo va avanzando y todo va progresando y las redes sociales se basan ahora mismo en tan importante arma como para poder modificar o alterar cualquier tipo de ideología así. Muy rápido con este tema. Por eso que en España siempre se echa la culpa, o sea, yo he oído muchas veces diciendo los españoles merecen lo que tienen o los españoles voten a lo que merecen. Y no es verdad. No es verdad. Pero ahora es la censura de Twitter, estamos con ese tema. Sí, sí, pero es que están utilizando los medios de comunicación, los medios de comunicación también tienen gran culpa de promocionar el gobierno de Sánchez y Sánchez. La gente, el pueblo escucha lo que dicen los medios de comunicación y la gran mayoría de los medios de comunicación hoy día está en manos de la tierra y están promocionando a Sánchez. Por eso Twitter y todo eso también promocionan. Es una propaganda, hacen una propaganda para el gobierno de Sánchez. Bueno, es muy vergonzante lo que está ocurriendo con relación a las redes sociales y lo que ha dicho, por ejemplo, Elon Musk después de comprar Twitter. Ha demostrado que Twitter era un instrumento de manipulación, que censuraban noticias, que censuraban a personas no porque estuvieran incumpliendo las normas de la compañía, sino por interés político. En el caso de Donald Trump, le censuraban porque era Donald Trump, porque no querían que ganara y no incumplían ningún tipo. Eso le he dicho en el actual propietario en sus Twitter, el actual propietario de Twitter. Y eso, efectivamente, que se ha producido, y él dijo, no solamente se ha producido en Estados Unidos, también en Brasil, en donde se utilizó el mismo argumento de la desinformación para evitar que todos los seguidores que tenían cuentas a favor de Bolsonaro fueran clausurados. Bueno, pues esto, que yo no lo había, no tenía noticia. Esto de España me parece gravísimo, porque al final lo que se está diciendo es que se está comprando con dinero público el hecho de que una compañía como Twitter pueda censurar a cuentas y a personas que sostienen un criterio contrario al presidente del gobierno y al gobierno de España.